Car One Semi Nuevos trae para ti esta Ford Expedition modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 6 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM-FM, vestiduras en tela, controles al volante, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos y 3 filas de asiento. Lo mejor de todo es el precio. Llévatelo por $399,000 pesos. Ahora también nos puedes visitar en nuestra página web que es www.carone.com.mx Ahí encontrarás todo nuestro gran inventario que tenemos para ti. Y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente. Piensa en Car One. Nos renovamos para ti. Así es, en Car One Semi Nuevos tenemos una nueva imagen. Conócela. No te pierdas nuestra transmisión todos los días a partir de las 9 de la mañana, donde te presentaremos más de 200 opciones de autos de las diferentes agencias de Car One Group. Solo por Car One TV. Enamórate junto con nosotros de esta Chevrolet Trax modelo 2019 en color gris. Es una unidad demo con motor de 1.8 litros de 4 cilindros y su transmisión es automática. La combinación perfecta para un buen rendimiento de combustible. Sus interiores son en piel y tus viajes serán entretenidos con su radio con pantalla. Tienes sistema OnStar para contar con asistencia a las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu frenado será cómodo y seguro con el sistema de frenos ABS. Deja de soñar con tu camioneta y hazlo una realidad. Corre por esta SUV a Car One Chevrolet Semi Nuevos Nogalar. Para más información, comunícate al 1160 8542 o 44. ¡Aquí nos vemos! Todos los que te vean amarán tu aveo. Te presentamos este modelo 2016 en color champán de la marca Chevrolet. Tiene un motor de 1.6 litros de 4 cilindros, mientras que la transmisión es automática. Su interior es algo diferente a lo que has visto. Cuenta con asientos de tela, aire acondicionado y para tu diversión mientras conduces, podrás escuchar tu música favorita en la radio con lector de CD, MP3 y conexión Bluetooth. No lo pienses más. Maneja este aveo por un increíble precio. Los requisitos para estrenarlo son más sencillos de lo que crees. ¡Descúbrelo! Te esperamos en Car One Chevrolet Semi Nuevos Nogalar. Este sedán te hará vivir increíbles momentos. Nos referimos a un Volkswagen Passat modelo 2010 en color blanco. Tiene un motor 2.0 turbo de 4 cilindros, por lo que no solo te ofrece potencia, también rendimiento. Cada instante que pases adentro de tu Passat será inolvidable. Tiene elegantes vestiduras en piel, radio, aire acondicionado y quemacocos para que sientas el viento y el sol durante el trayecto. ¡Aprovecha su precio y ven por él! Lo puedes encontrar en Car One Chevrolet Semi Nuevos Nogalar. Si quieres ver más autos disponibles, visita nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Car One TV y conoce cada detalle de los autos que tenemos en las agencias de Semi Nuevos de Car One Group. ¡Toma la oportunidad de ser único! Te presentamos esta Cruze modelo 2018 de la marca Chevrolet en color gris. Una unidad de Emo Premier con transmisión automática y motor de 1.4 litros turbo de 4 cilindros. Disfrutarás del camino en su interior con vestiduras de piel, quemacocos, radio con pantalla, cámara de reversa, frenos ABS y bolsas de aire. Además, incluye sistema OnStar, el cual te permite contar con asistencia en caso de accidente las 24 horas del día, los 365 días del año. Y por si fuera poco, su garantía es de planta. ¿A poco no lo tiene todo? ¡Su precio es igual de asombroso! ¡No dejes que te lo ganen! ¡Ven por él a Car One Chevrolet Semi Nuevos No Galán! Equinox tiene absolutamente todo lo que necesitas para recorrer con tranquilidad un mundo que cambia en tiempo real. Sigue viendo y conoce los detalles de esta SUV modelo 2018 en color blanca versión Premier. Su interior tiene el espacio y confort como si estuvieras en casa. Tiene interiores en piel, pantalla táctil, aire acondicionado, cámara de reversa y un increíble quemacocos panorámico que hará de tus viajes una experiencia inolvidable. ¡El precio es lo mejor de todo! Si aún no te has terminado de convencer, visítanos y haz tu prueba de manejo. Solo trae contigo tu licencia vigente. Estamos ubicados en Avenida Nogalar 551 B Sur, Colonia Industrial, San Nicolás de los Garza. Vamos a un corte y volvemos con más de Car One Cemi Nuevos. Quédate con nosotros, no nos tardamos nada. ¿Estás decidido a comprar un auto seminuevo? Evita los grandes lotes de autos usados y a los coyotes. En Car One Cemi Nuevos contamos con autos certificados por expertos en nuestros talleres de servicio. No arriesgues tu presupuesto y compras seguro. Solo en Car One. Este Aveo en color azul eléctrico tiene todo lo que estás buscando y más. Es un modelo 2017 de la familia Chevrolet, con motor de 1.6 litros de 4 cilindros y transmisión manual. Por dentro, tu confort está garantizado con las vestiduras en tela. Tienes radio AMFM, entrada auxiliar, puerto USB, conexión Bluetooth, aire acondicionado y frenos ABS. Este Aveo 2017 tiene que ser tuyo. Estrénalo por tan solo $166,900 pesos. Recuerda que en Car One Chevrolet Cemi Nuevos Las Torres contamos con asombrosas facilidades para que comiences a manejar tu propio auto. ¡Te esperamos! Y ahora te mostramos este Chevrolet Cruze Premier modelo 2017 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire, cámara de reversa, frenos ABS y rines de aluminio. ¡Llévate este Chevrolet Cruze! Visítanos en nuestra agencia, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, número 2100 en la Colonia La República. ¡Te estamos esperando!